Hola Oscar, buen día. Buen día Daniel, buen día a todos. A ver, contame, ¿de qué se trata todo esto, Oscar? Fue una charla, que están previstas dos, una que fue ayer y la próxima, el día 24, con los alumnos del terciario de Seguridad, Higiene y Enfermería, los tres niveles, sobre el trabajo que realiza la defensa civil y cómo se capacita el personal y la colaboración que tiene distintas fuerzas. Ajá. ¿Quiénes participaron de las fuerzas, Oscar? Estuvieron presentes el subprefecto Peralta y el segundo jefe de la unidad 11. Ajá. Que es, en esta presentación, la semana que viene, estarán personales de policía y bomberos. O sea, en esta oportunidad fue el servicio penitenciario de la prefectura, en la próxima va a ser policía y bomberos. Correcto. ¿Son alumnos del terciario? Sí, alumnos del terciario, primero, segundo y tercer nivel. Ajá. ¿Ellos son los que estudian Seguridad e Higiene? Estudian los alumnos de Seguridad e Higiene y la de la carrera de Enfermería. Y la de Enfermería. Ajá. Oscar, ¿y qué les hicieron aporte? ¿Consultaban? ¿Cómo fue la charla? Muy buena, muy buena. Primero, se les revisó un pantallazo de la historia de Defensa Civil, de las tareas que se desarrolla Defensa Civil y, fundamentalmente, qué tenemos en moradero, a lo cual se quedó bastante asombrado de todo el personal que posee Defensa Civil, las distintas especialidades. Luego de eso habló el subprefeito Peralta y se refirió a las tareas que se realizan en forma conjunta con Defensa Civil. Y luego habló el segundo jefe de la Unidad 11, que también habló sobre el simulacro que se realizó en la unidad, que era el primero que se realizaba, y la incorporación y la colaboración de ellos hacia Defensa Civil. Ajá. Y después, bueno, habló María José, que es una persona que se incorporó a Defensa Civil, que es instructora de Guadalida, instructora de RCP y DEA. ¿Por qué decir? Sí, sí. Todas algunas ideas de lo que se va a ver en la próxima reunión, que es, bueno, RCP, manejo de DEA y un montón de temas más que se van a abordar en la próxima reunión. Oscar, ¿por qué crees que hay a veces desconocimiento sobre el funcionamiento, por ejemplo, de un área tan importante, sobre todo para las situaciones límites, ¿no? Cuando ocurre alguna tragedia, alguna catástrofe, etcétera. Y eso yo calculo que se debe a que por ahí es falta de información, no se le presta prioridad de intención, o decir, bueno, están haciendo tal o cual cosa. O solamente los consideramos cuando hay una emergencia. Correcto. ¿No? Eso sí, solamente pueden llegar a interesar o interesarlo durante unos minutos cuando está la emergencia, luego ya todo pasó. Claro. Oscar, son alumnos del Instituto Superior de Formación Técnica, ¿verdad? Los que participaron. Sí, sí. Primero estuvo su lector, el señor Aleva, lo que es el que dio la época de Inisar, y era lo que se quiere, González, que habló netamente eso hacia las dos áreas de lo que iban a ver. Y después, bueno, desarrollamos todo con normalidad. Ahora el día martes, sí, es más específico, vamos a tratar directamente los planes de inundación de baladero, vamos a tratar algunos otros temas más puntuales, que surgieron ayer y que estuvimos hablando como la rama de sustancias tóxicas, seguridad sobre los perímetros de fábrica, bueno, un montón de temas que se van a desarrollar, y lo que va a dar me dejó ser de DEA y ARC. Oscar, digo, quien te dice que surja de allí algunos voluntarios que quieran sumarse a Defensa Civil también, ¿no? Sí, hubo muchas preguntas. Bueno, eso es importante. Sí, sí, sí. Sí, porque mucha gente toma conciencia, no tienen la capacidad de, por ahí, de conocimiento de decir dónde es lo que están haciendo. Claro. Y la preparación que tienen, porque si, por ejemplo, cuando era uno de los chicos, tenemos el jefe de brigadas que tiene un montón de cursos realizados específicos, ahora se sumó una nueva integrante, Marcela Agosti, que es instructora en apoyo psicosocial, red PAE, y para víctimas de emergencias y catástrofes, que, bueno, si bien está en, ella es, no sé si, en Capital Federal, se le está desplazando una vez por semana para inscribir al personal, o sea que, bueno, estamos ampliando mucho las redes de trabajo. Bueno, la verdad que me alegro de que haya tenido esta repercusión, digo, sobre todo en el conocimiento para los alumnos, ¿no? Que puedan volcarlo, sobre todo también desde la experiencia, que esto sin dudas significa algo importante, ya que pensemos que la ciudad tiene o ha tenido, lamentablemente, distintas situaciones, sobre todo con las de la inundación, de incendios y demás, digo que mejor también, no solo que ustedes, que son los que desarrollan la tarea, sino los futuros profesionales también ya tengan algún conocimiento un poco más profundo sobre el trabajo. Sí, sí, eso se hizo mucho hincapié en cómo ellos podían aportar desde su profesión futura que van a tener hacia la comunidad y hacia Defensa Civil, pero fundamentalmente hacia ellos mismos, cómo desarrollarse y poder participar de todo. Tampoco tienen conocimiento de la participación de todas las áreas municipales ante una emergencia, ¿no? Claro, claro. O sea, esto sirvió como para ver un panorama un poco más amplio para que tomen conciencia y puedan reproducir lo que escucharon hacer. Bueno, y con respecto al clima, ¿cómo venimos? Tenemos tres alertas que empezaron a surgir anoche para toda la provincia de Buenos Aires, por tormentas fuertes, con abundante caída de agua, ocasional caída de granizo, y acá el último que llegó se suma fuerte de viento. En estos momentos, la única área despejada que hay es la nuestra, en la provincia de Buenos Aires. Después del resto ya tiene, digamos, ya han comenzado con registrarse algunas tormentas. Sí, algunas tormentas y tormentas de mucha intensidad. El último mapeo que recibimos, la única parte que queda libre es el extremo de la provincia de Buenos Aires, este nuestro, y la zona de Entre Ríos, y capital. El resto de toda la provincia está toda abarcada por la tormenta que viene a avanzar. Bueno, vamos a seguir en contacto ante cualquier novedad, por supuesto, que te estaremos requiriendo. Oscar, como siempre, gracias por la gentileza. No, por favor, a tu suerte. Adiós.